Esta medida nos tomó por sorpresa esta imposición que la realidad es que no nos condice con la realidad en nuestra localidad. Si bien es cierto y todos lo estamos viendo que van aumentando los casos, pero todavía no estamos en una situación crítica. No, no eran necesarias estas medidas que repercuten de manera directa en la actividad económica y también en el estado de salud. Desi, sobre todo en un rubro donde se habría logrado implementar lo que tiene que ver con los protocolos y se estaba trabajando muy bien en esto, ¿no? De hecho, hasta lo que tenemos entendido, ninguno de los casos salió de un gimnasio o de un grupo de actividad física. No, es así. No hemos tenido contacto dentro de ningún ámbito deportivo. Los que se estaban manejando fueron los que en su momento habitó la provincia a través del COE. Se respetaban y cuando estábamos suponiendo que se iban a ver las poquitas cositas que faltaban, surge esto y es volver a hacer otra vez. Volver a que este sector comercial que durante muchos meses estuvo suspendido, hoy vuelva a estar en esa situación. Bueno, pero entendemos que esta no era la manera que, al menos nuestra localidad, necesitaba. Deciré, se están manteniendo reuniones, sé que están en contacto por grupo, bueno, como se puede, ¿no? Con los medios tecnológicos. Sé que están en contacto permanente y se están tratando de tomar algunas determinaciones que tengan que ver con buscar algún tipo de equilibrio, ¿no? Sí, tal cual. En eso estamos. Estamos gestionando distintas alternativas de manera de que se pueda sostener la actividad, respetando lo que hay que respetar, cuidándonos, pero la salud va de la mano de la actividad y tras eso vamos a hacer lo posible para que se pueda concretar. Bien, me decías que estás en contacto permanente con la gente de gimnasio, ¿no? Sí, constantemente, con el sector privado, con algunos a través de la Cámara que está conformado y con otros por ahí de manera individual, pero el trato es constante, diario, y vamos a continuar de esta manera, acompañando al cantor y también a nuestra población para que pueda sostener sus estímulos, que es igualmente importante. ¿El intendente, Javier, está al tanto de tus negociaciones y tus charlas, a decir? Sí, por supuesto. Incluso vemos todo lo que hacemos, lo hacemos entendiendo que tenemos la misma idea, en muchas hemos estado juntos, bueno, también por una cuestión de agenda de uno o de otro, por ahí, o está él o estoy yo, pero entendemos y tenemos la misma idea, el mismo contacto.